Muy buenas noches, comunidad en general. Hoy nos encontramos en la vereda Santiago, vereda que pertenece al corredimiento de San José de Mulatos, que pertenece al municipio de Turbo. Nos encontramos en compañía del combate de bomberos del municipio de San Pedro Urabá, capitán de bomberos del municipio del distrito de Turbo y la presidenta de la comunidad de la vereda del Vulcán. Acabamos de llegar aquí a la vereda Santiago, donde venimos en un recorrido en compañía de las personas ya mencionadas, donde evacuamos el personal que se encuentra en todo el perímetro del Vulcán. Hay un personal que quedó taponado hacia la vía del corredimiento de San José. Esas personas evacuaron hacia ese sector y todas las personas que se encontraban en la parte de arriba, en la zona alta de la vereda del Vulcán, fueron evacuadas hacia esta vereda donde estamos en estos momentos. La presidenta nos va a dar un pequeño resumen de cómo pasó. Buenas noches, mi nombre es Nani B. Méndez. Soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda del Vulcán por Regimiento San José de Mulato. En el día de hoy se presentó un colapso del Vulcán. A las 4 y 30 hubo una primera erupción donde botó candela. Ya se quedó, digamos, en receso y a las 7 y media de la noche hizo otra erupción donde fue el lodo, fue el lodo. Fue algo impresionante, algo que la gente no se alcanza a imaginar, cómo las familias gritaban, corrían desesperadamente buscando salvaguardar su vida. Entonces le pedimos a todas las entes territoriales que nos colaboren, que nos colaboren. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero sí hay personas que se encuentran en el hospital de San Pedro. Hemos sentido el apoyo y el acompañamiento de la comunidad de San Pedro, de Turbo, del Cuerpo de Bomberos. Aquí están los comandantes. Y les agradecemos en el tiempo posible que nos ayuden a evacuar una familia, apellido Gómez, que no pudieron salir. Están cerrados, están cerrados. Digamos que el acceso para llegar donde ellos es muy difícil. Entonces le pedimos que nos colaboren, que manden, digamos, para entrar allá debe ser en bestia, porque carro no puede entrar. Buenas noches, muchas gracias. En nombre del distrito de Turbo, la Administración Distrital y del Cuerpo de Bomberos, donde ya pudimos desarrollar el primer comité y pudimos tener los primeros reportes, con los cuales ya se está desplazando una comisión hacia este sector para poder ellos tomar de viva a gusto toda la información. De antemano agradecemos al señor Secretario de Planación del municipio de San Pedro, el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pedro, a la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Volcán, quienes tomamos acciones iniciales para poder salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en esta área y poderles dar a ellos un parte de tranquilidad. Se evacuaron algunas familias hacia un sector y otras vinieron directamente acá, hacia la vereda Santiago, para poder poner a salvo y poder dar un reporte, un parte de tranquilidad a la comunidad. El volcán ha presentado dos erupciones, con ellas no estamos diciendo que no se vayan a presentar más erupciones. Estamos buscando con este sistema salvaguardar la vida de las personas y poderle decir a la comunidad que estamos aquí para darle la atención primaria, como es el tema de evacuación, albergue, mientras se evalúa la situación por parte de las autoridades y que ya puedan definir si se puede habitar el área o no se puede habitar. Muchas gracias.